I wish I had an angel for one moment of love I wish I had your angel tonight I wish I had an angel Hola damas y caballeros Hoy tengo el agrado de presentarles sobre un tema que estaba pendiente desde hace un tiempo Y como no, en este video presentaré mi opinión acerca de las fechas especiales del año La razón de por qué lo posterguí era para asegurarme de algunas cosas que quería comprobar Sin más que decir, comencemos con el video Los días festivos son aquellos que a lo largo del tiempo han perdurado una costumbre o una tradición Que en su gran mayoría como su nombre indica, son días para celebrar grandes momentos gratificantes que han marcado generaciones Dichas fechas son tan especiales que en varias ocasiones son días no laborales en varios sitios Y como no, moviendo a todo el mundo Pero hay algo que me intriga de verdad ¿Esto es necesario? En mi punto de vista y con lo que experimenté, es que sí, son esenciales para el mundo Comparto la idea de que muchos de estas fechas son mero pretexto para vender mercancía Cosa que cada fecha especial ha ido perdiendo el significado de cada uno actualmente No obstante, hay algunas que aún mantienen su esencia a través del tiempo Particularmente pienso que exageran demasiado dando días especiales para una cosa que no tiene relevancia para uno y para otros Sí, bueno, dependiendo el país que provengas Pero eso ya depende de las costumbres y la tradición Y eso no es malo en lo absoluto Ya que reincorporemos una parte de la cultura de cierto país Pero que hay de aquellos que no tienen un mérito en particular Es decir, que no tienen relevancia de cierta manera Este caso es prescindible con el día de San Valentín Por poner un ejemplo, la verdad no le encuentro del fin Si es el día de los enamorados o de la amistad Voy a dejar bien en claro esto El amor y la amistad son como nómadas No importa el tiempo o lugar, con tal que estén ahí Es algo que muchos olvidan y que no muchos se percatan Que una empresa te diga que el día del amigo es tal Es una sandez de muy mal gusto que solo se saca provecho a sí mismo Saben, hay ciertas cosas que siempre permanecen intactas Pero hay otras que no Los recuerdos son un caso especial Que apta todos los momentos más importantes en nuestra vida Por mi parte es la esencia principal que nos traen estos días festivos Recuerdo muchos momentos en donde pasaba junto con mis seres queridos Aquellos días en la cual eran días inolvidables Sin embargo, yo tuve un momento en mi vida En donde dichos días me parecían como cualquier otra fecha del calendario Incluso el día de mi nacimiento Me parecía otro día más que otro Supongo que algunos pasamos por situaciones en donde la navidad y el año nuevo Nos parece algo común en nuestras vidas Que ya perdemos el interés y dejamos nuestras motivaciones a un lado de nuestro camino Bueno, esto mismo me pasó a mí en un momento de mi adolescencia Y creo que fue en esas circunstancias que siempre veía cada día como cualquier otro No es de esperar que el tiempo pasa volando y siempre veo lo mismo en cada momento Situaciones en las cuales mis memorias me causan una extrañeza en mi ser Ver como los días siguen siendo los mismos Pero mi alrededor cambia radicalmente Que puede ser ese día que alguna vez perdí algo importante O el otro día en la cual creía que era un sueño no muy lejano Aunque tenía este pensamiento No me bien pasar cada día especial con mis seres queridos A pesar de que tenía un punto de vista pesimista Eso no significa que mi relación sea afectada por esto Aunque eso era un caso pasado Ahora me doy cuenta que la rutina es la misma Pero hay algo especial en esto Que dichas personas especiales hacen que el día sea especial Y eso es esencialmente son los días festivos Días en las cuales se deba celebrar con tus seres queridos Recreando recuerdos inmemorables y en las cuales la pases bien Aunque personalmente diré que los días especiales No necesitan estar marcadas en un calendario para que dicho día sea especial Sino que cada uno puede hacer un día inolvidable Aún pienso que el tiempo que pasa estas festividades en cada año Se me hacen algo monótonos Pero siempre tengo en la mente que dichos momentos estoy junto con mi familia y mis amigos Y que esos días nunca pasarán la barrera del tiempo Después de todo lo único que nunca perderemos son los recuerdos Después de la muerte Y bueno, eso ha sido todo lo que quise comentarles Hay ciertas cosas aunque no pude explicar bien Porque son momentos que aún no pasan en mi vida Nos vemos en el próximo video